Decid por Dios que me has dado Que estoy tan tan mía No sé más quién soy El malevaje me extrañía Me mira sin comprender Me ve perdiendo cartel de guapo Que ayer brillara en la acción No ves que estoy entretao Vencido y maleado a tu corazón Te vi pasar tanqueando al canero Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje y el ansia a guapear No me has dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasar malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e ir a carne a rezar Ayer de miedo a matar En vez de pelear No sé más quién soy Te vi pasar tanqueando al canero Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje y el ansia a guapear No me has dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasar malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e ir a mi carne a rezar Más que ir a misa e 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 ir a mis